Amigos, estamos aquí en las Caravanas del Bienestar, que organiza la Secretaría del Bienestar a cargo de Pajos y Camantes en una coordinación, estrecha coordinación con el gobierno municipal. Venimos a entregar, la Secretaría entrega el día de hoy, las asociaciones también con el NIF, entrega dinambros, ciclos, bicicletas. Tenemos bicicletas, pintura, claucómetros, baumanómetros. Tenemos también un nuevo tipo de acuarios aquí, trámites y servicios, más de 80 trámites y servicios totalmente gratuitos, de 26 independencias y trabajando muy contentos en coordinación con los tres órdenes del gobierno. Sillas de ruedas, andaderas, bastones. El objetivo es acceder a este gobierno, tú y tu familia, que tengas un contacto con las Caravanas del Bienestar de Pajos y Camantes. ¡Gracias!